Hago el domingo a fuego lento Tengo me, my baby, tengo aquí conmigo Tengo me, my baby, tengo aquí with me Comunidad hermosa, arranca un nuevo episodio de Más Locos en el Asado Un especial hermoso que hoy vamos a estar compartiendo con Maxi el Gostero, Maxi Martínez Estamos por llegar a su casa, estamos en Derky Nos comimos, nos bajamos como una docena de medialuna, un café Seba vomitó en el baúl, estamos ahí dando vueltas con un poquito de resaca Pero trajimos todo para recuperarnos Vamos a hacer una discada de mollejas increíble Vamos a hacer un vacío entero con salmuera a la parrilla Y no sé qué nos va a cocinar Maxi en su parrilla Así que vamos a hacer un asadazo, eso seguro Así que quédense que en un rato llegamos Bajamos a la medialuna y vamos caminando mejor, ¿no? Vamos caminando, está bueno por más Nos colgamos Maxi, acá lo estamos esperando Nos estamos esperando Maxi La neta, la neta Vos contabas con que ibas de parrilla y nos salió mal Sí, nos cagó Maxi, boludo Acá valen también, nos cagaron Dijeron que no teníamos parrilla y no trajimos la parrilla, boludo Bueno, vamos a solucionar las cosas Vamos a sacar esta parrilla y la vamos a llevar al fondo Así cocinamos con el disco No sé, no sé Dale, se va a futura, boludo, yo Acá me cagaste, bachos, eh El da no sale Dudo, dudo Lleva tacón resaca, está dudando Vos estás abusando Me quedaste pero sos rey, me drogo, bachos ¡Yo también! ¡Vamos, vamos! Tengo mi, my baby, tengo aquí conmigo Tengo mi, my baby, tengo aquí with me Tengo mi, my baby, and we're going to play Tengo mi, my baby, and we're going to play Tengo mi, my baby, and we're going to play Tengo mi, my baby, and we're going to play Tengo mi, my baby, and we're going to play Mírame, mírame a los ojos, decime qué sentir de... Maxi, nosotros nos vamos a la bola, vale, volá a Seba, me parece No, Maxi, nosotros comemos, ¿es el asado vos, Seba? Bueno, acá con el Seba le hicimos una propuesta al Maxi Que para cuando termine el asado vamos a ver si lo acepta Va a pasar de ser Maxi el bostero a Maxi el del rojo Va, así que vamos a ver qué dice, vamos a ver qué dice todavía No digamos nada que... Quizá le viene el asado dijo que se cambiaba Ya dijo que sí Ya dijo que sí Ya dijo que sí Vamos viendo a medida que pasa la tarde a ver qué va Esa No, Marcos Rojo, tuviese venido el rojo Mmmmm Acá si estamos listos gente, prendimos el fuego, le desmantelamos la parrilla a Valen a la casa, la pusimos al piso y estamos a punto de cocinar Yo me voy a mandar un vacío a la parrilla con salmuera, unas mollejas al disco Maxi, ¿qué vas a hacer vos? Tinchulín, una tira de bife americano y chorri y pollo Bueno, hermoso, después le vamos a contar un poquitito de estas tiras porque nunca le decimos el loco Y es un lujo, no saben cómo sale de otra manera distinta sea el bife ¿Vamos a arrancar? ¿Vamos a la parrilla? Dale No hay problema Música Bueno, ahora vamos a salar los bifecitos y nos chincho, un poco de sal, pimienta para allá ir llevándolo a la parrilla ¿Dónde vamos a empezar a mandar? ¿Chinchulín o molleja? ¿A qué equipo sos, Maxi? De chinchulín ¿Chinchulín a la mano? Chinchulín ¿Mollecita tenés? ¿Independiente o Racing? ¿Por qué suena? Esa Bueno, por mis amigos de Independiente ¡Vamos arriba, ahora sí! Ansiedad y estoy sincronizando al ritmo de tus pasos, vuelvense manasi De tu voz entrelazada en mí Bueno, nos escapamos un ratito del asado y de la gente que se estaba poniendo un poco molesta Los amigos de Maxi, nada mentira Bueno Maxi, antes que nada salud y gracias por la invitación de vos No, gracias a ustedes por la buena onda y por estar acá La verdad que para mí es un sueño cumplido estar con vos, Lacha, porque yo te sigo a vos en las redes ¡Qué grande, mano! Contame un poquitito, Maxi, vos y los asados ¿Cómo te llevas? ¿Mucho asado? ¿Poco? ¿Te gusta? Yo te voy cocinando de todo igual, ¿no? ¿Pero qué onda con los asados? La verdad que desde muy chico ya con mis amigos empezaba a cocinar cositas a la parrilla Primero en corte fácil, como una faldita, unos chinchos y todo fácil así Y bueno, después empecé a cocinar más variado, pollo, vacío ¿Siempre el asador del grupo? ¿Viste? Sí, sí ¿Y además de los asados que te gusta cocinar? Bueno, hago bastantes cosas, discos y pastas También se hizo muy famoso los gnocchi de agua a veces Hablando, bueno, ahí es la fama ¿Qué sentiste cuando te empezaste a volar viral? Ahí en Twitter que empezó a viralizar La foto tuya, la gente te empezó a hablar ¿Qué onda? ¿Cómo fue el cambio para vos? Y la verdad que, bueno, yo me lo tomo todo tranquilo y nada Pero bueno, gracias a mis primos que empezaron a indagar y a decirme Más si vos tenés que salir a hablar porque te están haciendo viral por una foto Y algunos guardean y otros con buena onda, ¿viste? Como con la camiseta de boca Yo tuve ese guardeado por costero Jajaja Y bueno, salí y respondí en Twitter y ahí empezó toda la gente a seguirme Y la verdad que me sorprendí mucho y no esperaba tanto apoyo de la gente Y que me empezaron a seguir y yo les había comunicado que iba a cerrar las redes sociales Y nada más que salí a dar la cara y a responder que detrás de ese meme hay una persona con sentimientos Mucho odio sentiste en ese momento, mucha gente, viste, porque hay muchos haters así Sí, pero bueno, a mí me enseñaron ya de chico a darle hola a la gente que está bardeando Que te mira diferente por ser chiquito Y bueno, como yo acá tenía una base más o menos, respondí como debí y como enseñarles porque ya vi que eran todos chicos chicos Y la parte linda, ¿qué te lleva de eso? De toda la gente que dijiste amable La verdad que seguida en la semana tuve miles de mensajes, miles de seguidores que me seguían en Twitter Primero empezaron a seguirme en Twitter, después yo habilito el Instagram que estaba con candaditos de privacidad Y también les dije que lo habilitaba, pero que vengan con respeto y con buena onda van a ser bienvenidos a que me sigan Y también, ese día ya sumé como 70.000 en un toque y ahora ya estoy... 140 y pico mil, zarpado Bueno, Maxi ya se mandó lo suyo, están los bifes, los dio vuelta, está el pollo, nosotros tiramos el vacío Fue bien lento, hasta indirecto, le diría, le corrí toda la brasa abajo, la vamos a dejar unas dos horitas Y la vamos a hacer con salmuera, ya le puse sal y le puse esta sazón completa, una mezcla de especias que tiene de cebolla, ajo, laurel Más fácil, en vez de tirarle todo, le tiramos un poquito de esto, queda increíble para la salmuera La dejamos que hierva, se disuelve la sal, me quemo las patas, me paro y después le tiramos al vacío cuando le damos vuelta Entré de lleno ahí otra vez ¿Por qué me juraste me ves sin mirarme? Abrí los ojos, te juro que me asusté Bueno, ya salió el chori y el chinchu que hizo Maxi con un chimi que trajimos, zarpado, se devolvó al toque Los bispes están reposando, el pollo y el vacío ya lo estamos por dos vueltas, pero ahora estamos con las mollejas al disco Metimos un poquitito de aceite, de girasol, unas pancetitas ahumadas, las doramos, sumamos cebolla, cebolla de verdeo, un poquito de sal, un poco de pimienta Ahora le vamos a meter el ajo, que no le metimos antes para que no se queme Vamos a cortar la molleja en rodajas, la vamos a sumar acá para que se termine de dorar, vamos a desglazar, levantar todo el fondo con vino blanco Le metemos crema de leche, un poquitito de pimentón ahumado, páprica increíble que le va a levantar el sabor a dos manos y lo servimos Bueno, salen las mollejitas al disco a dos manos señoras y señores En un ratito el vacío, el pochito Uff, y brindamos más Vamos con las mollejas Son cosas que no puedo hacer, yo no puedo Si, sopa De 10 Buenísimo Para vos, Seba, jadón Y como te llevas con la forma, que onda, contento, salí, la gente te reconoce, te saluda, eso Si, cambio un poquito, cuando salgo me doy cuenta de hacer los trámites normales de uno y de que te pidan a cada media cuadra una foto Y yo tengo todo el tiempo del mundo, así que me quedo, le digo si necesitas algún video para algún amigo, algún grupo que lo haga Bueno, voy empezando a cortar los bifecitos americanos De 10 Para que la gente no se queje, no sabe como nos bardean con los puntos, no se que Que nos gusta jugoso, pero este está Claro, no, este está, amor Para el tuti, eh Qué belleza, papá De 10 De 10, papi Tienes a alguien que te está queriendo robar ahí Bueno, acá el mensaje que dejamos es Ustedes que odian tanto, que bardean las cosas, dejen de bardear Si no tienen nada bueno para decir, no lo digan Salud bachín Al final, de algo negativo, lo transformé en cosas positivas Y está bueno que la gente que está sufriendo ciberbullying Que no se sientan solos, como digo siempre Que busquen un amigo o alguien para charlarlo Y bueno, que no están solos Si no, que me manden mensajes en privado Yo les digo más o menos como se tienen que manejar Si están sufriendo algún acoso o ciberbullying Tienen el apoyo del Maxi y nuestro también, loco Vamos arriba y vamos a ir con el azahua ¿Sabemos cómo se le dice esto? Vacío Escribano Escribani, eh Bueno señoras y señores, llegamos al final de este hermoso capítulo Con este vacío increíble, Maxi, de vuelta Gracias por todo el asado salió hermoso Gracias a vos Gracias por tu tiempo, loco La verdad que fue un placer, un lujo Hablamos un montón, espero que se vayan con el mensajito que dejamos Hagan asado, la rompan toda Vamos antes probar esto, no? Mucho hablar, pero saque una molleja y ni a Seba le gustó Las comieron todas Las comieron todas, no? Sí ¿Algún mensaje más Maxi para la comunidad de locos? Nada, a los chicos, pónganse en hacer asado En familia, con amigos, que es lo mejor que hay Pásenla bien, disfruten de la vida Permiso Salud gente Salud Suscribanse al canal, metanle un me gusta al video Nos vemos en la próxima, vamos arriba